Pura de la clase que viene. Hola Lick, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ok, vamos a empezar a organizarnos porque siempre tengo un pequeño inconveniente al inicio. Me van a tener un poquito de paciencia. Acabo de desconectar la cámara. Gracias a quienes me saludaron. Les voy a empezar yo a tomar la asistencia. Gracias por estar pendientes. Saben que estoy en una transición de 8 a 9. Y solo al principio, son los primeros 8, ya calcule yo, son los primeros 8 minutos que me da un poquito de problema. Espero que no se me caiga el inter. Así que en este momento voy a proceder formalmente a devolverles el saludo. Y enormemente agradecido por la paciencia que me tienen. Así que solo voy a cerrar unas cositas acá. Gracias por la espera, de verdad. Mil gracias. Estoy cerrando unas cositas que no las vamos a buscar acá. Y pues vamos a comenzar a pasar la asistencia de 9 a 10 de la noche. Muy buenas noches. Voy a comenzar a validar la asistencia de acuerdo al orden que está acá. Puedo hacer que algunos no sean quizás los primeritos, pero así me aparecen en el orden. Carle Cornejo, muy buenas noches. Buenas, Carle. Miguel Alexander, buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado. Un gusto, bienvenido. Gracias por esperar. A la orden. Gracias. A la orden. Glenda Carolina, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, muy amable. Gusto saludarle. Gracias. Jennifer Tatiana, buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado. Un placer, bienvenida. Gracias, igual. A la orden. Evelyn Elizabeth. Hola, buenas noches. Un placer, bienvenida. Gracias. A la orden. Hola, Wendy Yulisa. Hola, Liz. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Katie Aresley, buenas noches. Buenas noches, Heidi. Buenas noches, Liz. Un gusto, bienvenida. Gracias, igual. A la orden. Elsie Aide. Hola, buenas noches. Un placer, mucho gusto. Gracias. Bienvenida, gracias por la espera. Gracias. Gabriela Teresa, buenas noches. Buenas noches, Liz. Un gusto, bienvenida. Karen Yesenia, a la orden. Karen Yesenia, buenas noches. Hola, Liz. Buenas noches. Un placer, bienvenida. Mucho gusto. Wendy, Paola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Un gusto. Gracias, igual. Bienvenida. Buenas noches, licenciado. Un gusto. Buen día, Janet. Hola, buen día, Janet. Hola, licenciado. Perdón, se me había trabado el inter. Ok, gracias por reportarse. Muy amable. Bienvenida. Gracias, licenciado. Un gusto. A la orden. Fátima Guadalupe, buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer. Bienvenida, Fátima. Gracias. A la orden. Y a Niné María, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Un placer. Saludos. Hasta Washington. Bienvenida. Ok, solo tenía un poquito de dudas. Scarlett, la saludé, pero no sé si tenía problemas con el micrófono o está en chat. Vamos a verificar por aquí. Ok, efectivamente. No, 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 aquí estoy, licenciado. Perdón, perdón. No, no se preocupe. Es que escuché mi nombre, pero dije, uy, será que, ajá, pero perdón. No, tranquila. Gracias, muy amable. Bienvenida, Scarlett. Gracias. Gracias, licenciado. A la orden. María José Núñez. Buenas noches, licenciado. Un gustazo, bienvenida. Ya casi terminamos, que este grupo está bonito. Bueno, creo que estamos la mayoría, yo sé que algunos de repente se van a conectar en otro momento. Por el momento, las disculpas del caso, ya casi, casi, casi voy a poder activar la cámara y, pues, es un requisito de soporte, pues, que la tengamos encendida. Yo, en mi caso, más que todo, pues, por ser el facilitador, tengo que estar activo ahí toda la hora, pero resulta de que está haciendo la descarga de la clase anterior, entonces ya casi, casi se termina. Yo voy a estar con audio y vamos a iniciar. Gracias por la espera. Vamos a ver las estrategias a largo plazo para el tema de... Lic, podría volver a repetir, por favor. Es que no la entendí mucho. Tiene problemas de señal. Solo decía de que todavía no voy a activar la cámara porque estoy en una descarga de la clase anterior, porque siempre se descarga la clase anterior y me consumo... Descarga ahí, por eso la cámara se me traba, entonces mejor la apago para evitar el tema, ¿ok? Ok, vamos a hablar de estrategias a largo plazo en esta noche, Inbound Marketing. Así que voy a presentar acá y voy a compartir primero cómo es una imagen, por eso esta es un poco pesada, pero creo que no se para. Ok. Si me confirma Janine, por favor. Sí, sí se lo grabé. Va, excelente. Tenemos por ahí varias palabras que realmente nos pueden servir a nosotros para establecer una política o una estrategia a largo plazo. ¿Por qué razón a largo plazo? Fíjense bien, el SEO está como parte fundamental de lo que es esto del Inbound Marketing. ¿Por qué razón? La S de Search, de búsqueda. La E de Engine. Sabemos que el Engine son los motores de búsqueda. Y la O es Optimizer, es decir, siempre va a haber una optimización de lo que es esos motores de búsqueda. Entonces, en primer lugar, al centro de una estrategia a largo plazo, mientras existe el Internet, eso va a ser el pan de cada día. Es decir, como la construcción, el agua, el cemento, la arena, obviamente van cambiando algunos materiales, pero esa es como la estructura. Bueno, entonces, como palabra central, el SEO a nosotros nos va a acompañar, mientras existe el Internet, esto va a ser el día a día. Es decir, la búsqueda, es decir, a través de los motores de búsqueda, eso va a estar a día a día. Cuando la gente se acuerda, nuestros abuelitos, ellos estaban, cuáles eran los motores de búsqueda de ellos en el periódico. Ellos ya sabían, pues, de que todavía hay unas personas adultos mayores que ellos no se pierden. Para ellos su mundo es el periódico. Sea cual sea, pues ellos no les podemos quitar eso porque ellos vienen de la generación silenciosa, que es tema del análisis de las generaciones en el día de hoy. Entonces, es bien importante que, por eso dice Search Engine Optimizer, es decir, a todas las personas, pues, adultos mayores, siempre había un método de búsqueda de noticias, de clasificados. Ese era el motor de búsqueda de nuestras antiguas generaciones. No sé si alguien concuerda conmigo. Para que entendamos la estrategia a largo plazo, ¿ok? Así que, eso sería como vamos a iniciar el pilar de la estrategia a largo plazo. Es decir, los motores de búsqueda, para eso fueron creados, para que usted encuentre lo que busca en esos motores. No sé si queda confuso o queda claro por el momento. María José, adelante. Le escuchamos. Link, yo tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia del SEO y el SEM? Algo así es S-E-M. Ah, ok. Como usted no estuvo en el curso conmigo anterior, yo les explicaba a los compañeros del curso anterior. Ahí solo lo que cambia es la letra M. Es decir, el search engine y la M es de marketing. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Fíjense bien. Como no todos tenemos presupuesto para pagar marketing optimizado. Entonces, por eso el SEM, entre el SEO y el SEM, nosotros tenemos un contenido a largo plazo. Y el SEM es un contenido a corto plazo. Es decir, si usted le urge una campaña en la cual quiere monetizar, obviamente vamos a utilizar el sistema SEM, ya pautando un marketing legalmente con ads. Ahí va a ser Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, que son las tres plataformas que ya están con esa puja, ¿verdad? En las cuales usted paga cierta cantidad por cierto impacto que quiere hacer. Pero la diferencia es que el SEO es a largo plazo o es más despacio. El contenido orgánico es más lento. ¿Por qué? Porque voy adivinando en el día a día, compartiendo hashtag, compartiendo contenido, pero no sé a quién estoy llegando. En cambio, con el search engine marketing, yo le voy a llegar a audiencias específicas. ¿Ok? Es como cuando usted le dice, de hecho hice el ejercicio con otro grupo, les decía, imagínese que alguien me pide a mí, necesito dos personas para trabajar, por ejemplo, en jardinería. Y le dice, basta, bueno, ahí te los consigo. Pasan un día, pasan dos días, pasan tres días, entonces hacemos un SEO. Es decir, le doy genérico lo que yo necesito. En cambio, si yo le digo, mira, te voy a pagar 10 dólares, pero conseguímelo ya. ¿Me explico, Heide? Porque le diga, te doy 20 pesitos, pero conseguímelo ya, y te doy cinco aspectos que sean honrados, que tengan antecedentes penales, papá, papá, papá. Ya le doy la información específica, entonces eso se va a mover más rápido. Lo mismo sucede con el SEO y el CEN. El CEN va a ser rápido, efectivo, pero eso sí que hay que tener pasta, como dicen los españoles, o la guita, como dicen los argentinos, para poder estar invirtiendo en campañas más estratificadas. No sé si queda certifera, ¿Heide? ¿Hola? Sí. O María José, perdona. Perdón, ya me cambié. Entonces, ambas, tanto el SEO como el CEN se pagan. Eso es lo que lo... No, 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 no. No, no, el SEO... No, el SEO no es pagado. El SEO es orgánico. ¿Ya? El SEO es todo lo orgánico que hacemos para... Es decir, el contenido... O sea, nosotros no pudiéramos tener para estar pagando todos los días por cierto contenido que solo lo que quiero yo es publicarlo y dar a conocer algo de mi marca. Por eso el SEO... El SEO sí va a ser siempre gratuito porque es el contenido orgánico. El CEN siempre va a ser un contenido específicamente pagado. ¿Ok? ¿Sí? Gracias. Ok. ¿De luna al día quedó totalmente satisfecha o podemos mejorar un poquito? De mi parte. Sí, Lick. Gracias. Ok. Va. Entonces, Joana, buenas noches. Un gusto. Veo que se conectó Joana a Raquel. Vamos a aprovechar de una vez aquí la asistencia. Bienvenida. O me escribe ahí en el chat. Ok. Entonces, Wendy, ¿tiene un comentario? Adelante. Sí, licenciado, tengo una duda. O sea, no sé si yo no escuché bien, ¿verdad? Sobre la explicación del SEO. Pero yo tengo una duda. O sea, el SEO es como una aplicación, podría ser, que uno compra. No, no, no. No, no, no. Le explico algo. Le explico algo. Hoy existe una, una, de hecho, hay hasta diplomados en el SEO. Que lo que le ayuda en el SEO es a que lo que yo voy a publicar en el SEO, normalmente lo que le enseñan ahora es, por ejemplo, el copy. Es decir, cómo va a redactar si es para un blog, cómo va a redactar para un Facebook, el mensaje que va a transmitir. El SEO lo que busca es cómo yo puedo optimizar mis campañas. Es decir, usando palabras correctas, palabras que enganchen, palabras que conecten. A eso se refiere el SEO. El SEO es una especialidad del marketing, pero que aplica a cómo hacer efectivo mi contenido para que sea fácilmente encontrado en los motores de búsqueda. Les repito, ¿qué es lo que busca la gente en Google? Información, ¿verdad? Busca por educación, por trabajo, etcétera. En Facebook que buscamos, buscamos noticias, buscamos intereses, deportes, etcétera. Entonces, el SEO es una especialidad del marketing que tiene que ver con optimizar nuestros contenidos para que sea fácilmente encontrado en cualquier motor de búsqueda. Incluso en YouTube, si usted va a compartir contenido en YouTube, cómo voy a optimizar mi contenido para que sea encontrado en esos motores de búsqueda. Por eso se llama SEO, Search Engine Optimizer. Es cómo optimizamos el contenido para que sea fácilmente encontrado en la navegación web. Y ahí abarca navegación web, página web, blog, ¿verdad? Que es en web. María José. Una consulta. ¿Usted considera que, siempre hablando de lo mismo, considera que sería bueno estar pagando para siempre mantenernos en los motores de búsqueda como el número uno? Porque no sé qué tan caro es eso y porque he visto que algunas empresas eso hacen. ¿De qué pagan para siempre posicionarse en las primeras búsquedas? Buena pregunta, buena pregunta. Resulta de que si tiene presupuesto, la empresa obviamente va a pagar porque las primeras dos letras o tres letras de la marca o del producto, sí pueden pagar, pero porque tienen presupuesto para invertir y que esté siempre posicionada cuando la gente va a buscar en ese rubro. Porque ahí lo que estoy haciendo es como alquilarle a Google que esas letras me las reserve a mí. Si yo estoy pagando, pero obviamente hay que tener presupuesto, depende de la cantidad de alcance que quiero tener, así va a ser el presupuesto que yo tengo que pagar para que siempre me optimice. que al digital las primeras tres, o por lo menos mi palabra clave como marca, que realmente me la reconozca, aunque hay dos versiones. Fíjense bien, si tengo plata, obviamente las empresas pagan porque quieren que se posicione en primer lugar. Este siempre en el top, por lo menos el top 10, ¿verdad? Que van de 10 o 15 en 15 cada página de búsqueda, por lo menos en el Google. Entonces, como repito, si son empresas fuertes y tienen que pujar bastante para estar cancelando, obviamente es recomendable que se pague para ser posicionado. Aunque yo ya les demostré en el curso anterior o incluso en este, les pedía que me buscaran y yo aparezco en las primeras búsquedas de Google y no necesariamente porque pago. Lo que sucede es que yo hace años creé un blog y pasé como dos o tres años publicando. Entonces, lo que valora el motor de búsqueda es que si yo soy pyme, yo no tengo, voy a estar cancelando todos los días para que Dani Pau aparezca todos los días porque no tengo presupuesto, solo porque aparezca mi nombre. Ahora, ¿cómo logré que se apareciera mi nombre? Primero porque creé un blog, que por cierto, en la siguiente semana vamos a empezar a hablar del blog. Yo, obviamente, como quien comparte contenido que es interesante, que se posiciona a través de la web, yo sí todavía aparezco porque yo estoy en todas las redes y siempre comparto contenido que está relevante para los buscadores y siempre me han dado como esa cuota todavía de aparecer en las primeras búsquedas y no pago. Por eso les repito, los pymes o los emprendedores normalmente sí tendrían que costear, ¿verdad?, dentro de sus productos o servicios ese presupuesto para estar pagando y que aparezcan las primeras opciones de búsqueda. Entonces, ahí va a ser, en primer lugar, tema presupuestario. Que esté pagando y que sabe que hay una cantidad de empresas que venden ese producto y que por eso yo tengo que acaparar la palabra clave para que me encuentren en primer lugar, ¿sí? Eso sucede, que tienen esa plata para tenerla pagando virtual, ¿sí? María José. Ok, entonces espero que... Es bien extenso esto. Ok, a la orden. Entonces, veamos, contemos aquí. Tenemos contenido, content, keywords, palabras clave, la web. Es decir, la web no solo pensemos en que yo tengo una página web, sino que la web es donde ahí se alojan todos los sitios que existen en el mundo. Ok, los backlinks serían páginas externas que sirven para posicionar otra web o por lo menos otras plataformas que existen en la web, los backlinks. El grow, obviamente, va a ser el crecimiento que nosotros logremos. La optimización va a ser algo importantísimo en una estrategia a largo plazo. Es decir, cómo optimizamos nosotros nuestras estrategias en redes sociales y el tráfico, que sabemos que todos los días hay tráfico en la web. Ok, y el ranking, cómo estamos posicionados a través de esas webs, a través de ese tráfico, cómo estamos en nuestro ranking a nivel de posicionamiento. Entonces, yo arranco con esta lámina para que veamos nosotros que mientras exista la web, prácticamente nosotros tenemos que pensar en todas esas palabras que están acá. Es decir, la web siempre va a estar, las keywords, todos los días tenemos que pensar que mi estrategia tiene que basarse en keyword, porque si no, yo no voy a poder tener lo que es un posicionamiento, que es el crecimiento que aparece acá abajo, el grow. Todo va a estar relacionado. Si yo no tengo o no invierto en cómo delimitar una estrategia a largo plazo con palabras claves, dicho de otra manera es así, miren. Es como cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en, no sé si a alguno les ha pasado, yo al principio no me quería, no me quería registrar, ¿verdad?, con el IVA, porque todos le tenemos miedo al IVA, ¿o no? Fíjense bien, entonces voy a poner este ejemplo, puede hacer que de repente no atine mucho, pero espero que se pueda entender. Fíjense bien, muchos emprendedores de repente dicen, no, yo jamás me voy a, no voy a registrar al IVA, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente voy a pagar esto, voy a pagar lo otro. Entonces lo mismo sucede a nivel del sistema web. Nosotros, fíjense bien, prácticamente si no posicionamos ciertas palabras clave, obviamente puede estar la versión pagada o puede estar la versión gratuita. ¿A qué me refiero yo? Yo tengo que ir haciendo mi diccionario en mi rubro de palabras clave que se van a convertir en mi día a día y que mientras yo me vaya posicionando, yo tengo que mantenerla. ¿En qué sentido? No sé si ustedes se recuerdan y creo que lo he mencionado en muchos estudiantes. ¿Recuerdan ustedes de Consuma? ¿Qué era Consuma hasta hace un par de años antes de la pandemia? ¿Quién me puede decir? ¿Los que son de la capital o por lo menos al acreedor? Adelante, comentarios por favor. Eran las ferias, se habían ruedas. ¿Qué más? ¿Qué más giraba en torno a Consuma? Había mucho consumismo, había mucho emprendedurismo también. Marcas también. Marcas grandes. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más? Veamos, para que veamos el escenario de esto que estamos platicando de estrategia a largo plazo. Habían como eventos, digamos, como la de la Pilsen, creo que las ventas de como Capri y todas esas tenían su área de venta. Tenían un pabellón, le decían ellos. Excelente, excelente. Ahora, ya tenemos marcas, tenemos eventos. Yo les quiero decir algo. Lo mismo pasa con la estrategia a largo plazo. Consuma se pensó mientras existió. Yo quizás ahorita no tengo el dato específico, pero si lo googleamos quizás lo encontráramos. ¿Cuántos años duró? Pero pregunto yo, ¿será que como nació, así cerró? Es decir, llegó a un nivel bastante importante. ¿Me copian ahí? Entonces, lo mismo pasa con las keywords. Es decir, ¿cuáles son mis keywords? Es decir, yo ponía de ejemplo Consuma, porque durante años Consuma logró un posicionamiento en la mente de los salvadoreños. Y no me van a dejar mentir que si preguntáramos que al menos de hace unos 10 años atrás hiciéramos un sondeo en San Miguel, en la Unión, por lo menos hasta cierto nivel, impactó porque se pensó, por lo menos ellos estaban a largo plazo, no dijeron solo un año o más de Consuma y se acabó. Ellos tenían un plan a largo plazo para que se fuera escalando, escalando y fueron apareciendo más eventos, más marcas que patrocinaban o que participaban. Entonces, lo mismo sucede en una estrategia a largo plazo en marketing digital. Es decir, ¿hacia dónde quiero posicionar yo mi marca? Entonces, ¿quién soy yo como marca? En este caso, Consuma era una actividad comercial. Entonces, lo mismo, nuestra keyword, ¿cuáles yo quiero posicionar? Hasta que se conviertan en un referente en los motores de búsqueda. Ok, lo mismo pasaba en El Salvador. Se posicionó, aparte de Consuma, alguien que me diga cuál era la sede de Consuma, para que vayamos atando cabo. ¿Cuál era la sede de Consuma? El cisco. ¿Dónde está el hospital? Exacto, pero antes no se llamaba cisco. ¿Cómo se llamaba? Vamos a ver. ¿Quién es la feria? Exactamente. La feria internacional. Ferias y convenciones. Ajá. No, el centro internacional de ferias y convenciones, cuando ya se convirtió en cisco, pero antes que fuera cisco, era la feria internacional, decía la gente. Solo por feria internacional era como lo más conocido. El cisco era, obviamente, un nombre técnico, pero toda la gente decía la feria internacional. Ok. Entonces, ¿qué vemos ahí? En torno a cisco, o la feria internacional, en torno a Consuma, quiero que me digan qué otras keywords eran, en esa época, de hecho, alguien mencionó, pero es una marca de cerveza. Entonces, ahí las palabras claves eran marcas. Ok. ¿Algo más que me puedan decir? ¿Habían algunos artistas que ya estaban posicionados en esa feria? ¿Algún comentario? ¿Alguien que haya vivido la experiencia de ir a algún concierto ahí a la feria? Ajá, los capitalinos, adelante. Wendy, Paola. Buenas noches. Hola, Jennifer, buenas noches. También recuerdo que se utilizaba como campus para centro de votación hace bastante. Me recuerdo yo de que cuando no estaban como en las escuelas, ¿verdad? Ese lo ocupaban como el centro de votación más grande. Exactamente, exactamente. Entonces, había otro contexto para el tema de votación. Ok. Bien bonita la dinámica, pero ¿por qué lo menciono? Fíjense bien, porque muchas veces nosotros no hemos como relacionado en que la web sería nuestro tipo. Ok. O sea, la web es el lugar donde llega todo ese tráfico que aparece abajo. El tráfico siempre va a estar en la web. ¿Qué más tenemos? Palabras claves para que vean cómo cobra sentido una estrategia a largo plazo. Pero yo tengo que alinear todos los componentes, el contenido, palabras claves, la web, es decir, donde va a estar mi circo, donde va a estar mi centro de feria, ¿verdad? Ahí van a llegar marcas, van a llegar cantantes, van a haber incluso ciertos encuentros culturales, etc. Ahora, ¿qué son los backlinks? También, utilizando el ejemplo del CIFCO, la Feria Internacional, ¿qué serían los backlinks? No sé si alguien tiene algún comentario y yo le voy a dar, pues, la retroalimentación. ¿Qué tienen que ver los backlinks en esto de una estrategia a largo plazo en Inbound Marketing, que es lo que nosotros estamos viendo acá? Adelante, ¿algún comentario? ¿Cómo lo conocen? Y con gusto, pues, le damos una retroalimentación. ¿Voluntaria, voluntario? ¿O yo lo puedo mencionar? ¿Mendy y Ulisa? Hola, Elixi. Bueno, según lo que yo entiendo, lo poquito que se desea es como un enlace de forma externa que lo conduce o lo redirecciona a otro sitio. Pero que está, digamos, en el mismo sitio, según lo que yo entiendo. Ok. Ok. Acuérdense que tenemos, ¿cuál sería la web interna? Por ejemplo, digamos que yo estoy en Facebook. Esa es una web, digamos, yo tengo mi propia fanpage. Pero, ¿cómo pudiéramos hacer backlinks para que en otros webs externos, ya sea página web, o sea, por ejemplo, digamos, otros sitios que me puedan referir a mí, utilizando el ejemplo de la feria internacional, ¿quiénes se convertían en los backlinks ahí de esta feria? O sea, es decir, ¿había radio? No. O sea, no había mucha cuestión web. Todo era por televisión. De hecho, todos los cipotes y cipotas siempre sabían que en la temporada de las fiestas había un ícono también, los que son las fiestas de San Salvador, que eran el anzuelo para lo que era esa feria. Solo voy a tomar asistencia a quienes están en el chat. Isbeth y José David, con gusto. A la orden. Ahorita. Regalemos un segundito. Entonces, el backlinks prácticamente, ¿quiénes eran los...? Obviamente, solo estoy poniendo el ejemplo, no lo voy a confundir, pero quiero relacionar esta estrategia en esos aspectos. Los backlinks son enlaces externos que me pueden llevar a mis páginas internas, es decir, ya sea página web mía o mis redes sociales, pero podemos utilizar los backlinks. Siempre van a haber aliados que me pueden ayudar a hacerme ese backlink, es decir, cómo me conectan. ¿Quiénes pudieran ser mis aliados estratégicos? Así como decía, la feria tenía sus aliados, tenía la radio, donde la gente, pues, hacían alianzas estratégicas, donde estaban, no todas las radios, tenían obligación de anunciar, pues, la feria con suma. Igual los canales, no eran todos los canales donde se iba a estar anunciando, al menos los nacionales. Entonces, ojo con eso. Los backlinks, pues, son web externas que nos van a ayudar a poder generar esa conexión a mis sitios, ¿ok? Entonces, ya dicho todo esto, creo que logramos comprender que la web, el SEO es la clave, la optimización de motores de búsqueda, las keywords son las palabras que nosotros podemos generar a largo plazo. En primer lugar, ¿cuál sería la palabra, como la palabra o la keyword por excelencia en mi marca? ¿Algún voluntario de las marcas que están aquí presentes? Ajá. ¿Algún voluntario o voluntaria? Sí. Hola. Ajá. Wendy, pa' hola. No sé si está activada por ahí, si me pudiera dar algún comentario. Ok. Empezamos. Las keywords van a ser nuestra... Ivana, Raquel, con gusto le tomamos la... Ahorita le tomo un minuto. Ivana, Raquel. Ok. Decimos que la estrategia a largo plazo tenemos que estructurarla, es decir, la optimización. ¿Cómo vamos a lograr la optimización? En primer lugar, que nosotros estemos siempre analizando cuáles son las palabras claves que nos van a ayudar a optimizar nuestro sitio web, nuestras redes sociales. Adelante, Gabriela, por favor. Disculpen. Ay, no me puedo quedar con la duda. Sí, claro. Eso que les estaba preguntando a los compañeros que tienen emprendimientos o trabajan, es como, ¿cómo vamos a atraer nosotros a nuestros clientes? Digamos, estamos en la feria. ¿Cómo atraerlos a que nos visiten? Exactamente, ¿cuál va a ser la estrategia que nosotros vamos a utilizar? O sea, ¿cuál era la palabra clave? Les decía, consuma. Obviamente, mi primera palabra clave, ¿cuál va a ser? ¿Es mi marca o no? Ajá, como diríamos... Digamos, una marca equiva, Tactus, no sé, Tactus el Sol. ¿Nos encuentras hoy en Consuma? No pierdas la oportunidad, algo así. Vale, explico. Consuma era el vínculo principal, es decir, la palabra clave, consuma, una feria, un evento, obviamente para el mes de agosto. Ok, obviamente ahí giraba en torno a Consuma todo lo que ustedes mencionaron. ¿Quiénes se sumaban ahí? Empresas de bebidas, alcohólicas, ya sea licores, se juntaban cervezas, algunos otros tipos de alimentos que estaban ahí. Y entonces había en torno a Consuma una serie de participantes que estaban ahí activados. Con respecto a mi marca, en primer lugar, lo que tengo que hacer es ser relevante. Por eso les digo, hagan ustedes la prueba. Tengo también a Yanine, ya le voy a dar la palabra con gusto. Y aprovechando con Gaby que ha hecho el comentario. Fíjense bien, el detalle es el siguiente. En primer lugar, validar que en una búsqueda de Facebook, de Instagram o de Google, primero tengo que validar cómo, si está optimizada, yo lo voy a colocar mi marca. Y si no aparezco en la primera búsqueda, esa sería la clave. No estoy posicionado, aunque yo tenga tiempo de existir mi red. Quiere decir que mi contenido, fíjense bien, mi contenido ni mi marca son relevantes para los motores de búsqueda. Eso sería lo primero que quiero que comprendamos como una estrategia a largo plazo. O sea, ¿de qué me sirve yo tener? Todo el 2022, publiqué contenido, publiqué pues todo lo que yo pueda imaginar, pero no estoy siendo reconocido por el motor de búsqueda. Mi marca es mi primera palabra clave. Y quería arrancar con Cosuma porque ellos sí lograron posicionarse. No le voy a decir que en todos los oloreños, por lo menos en la época que yo crecí de quinceñero, se logró posicionar. Adelante Yanine. Disculpe una pregunta. ¿En esto es solo la marca o es también el producto o servicio que nosotros brindamos? Es que ahí vamos a construirlo. Adelante. Ah, bueno, sí, claro. Es que yo le pregunto porque al menos a mí, tal vez quizás, bueno, en cuanto a la marca, pueda que no vaya muy, muy de lleno eso, pero, por ejemplo, con esto de la venta que tenemos de los desayunos, nosotros somos el único, quizás en Aguachapán, o quizás, no sé que seamos el único, pero quizás es el que tiene más fama. Ok. En cuanto a los desayunos personalizados que son para cumpleaños, aniversarios, o cositas activas. Entonces, cuando nos escriben, nos preguntan o nos mandan la captura donde ya han escrito, digamos, desayunos personalizados en Aguachapán, y el primer, la búsqueda que sale, son nuestras publicaciones de donde nosotros hemos escrito, desayunos personalizados, desayunos para X ocasión o cositas activas. No sé si está referido a este tipo de cosas. ¿Cómo no? Ese es el segundo nivel. Primero, la marca. Segundo, el producto o servicio. Acuérdense que lo que mencionamos en el curso anterior, les decía tres cosas. Mi nombre, les decía yo la categoría a la cual pertenezco, y tercero era la descripción. Esos tres tienen que estar alineados. La marca, el nombre, la categoría donde estoy, y la parte de la descripción, a qué me dedico. De hecho, lo que sucede también, Janine, es que para los desconocidos, media vez no hayan interactuado, no le queda la data registrada, porque si yo le he dado like, obviamente me lo va a estar refiriendo, porque ya mi buscador ya lo tiene registrado. Pero, ¿qué pasa con los desconocidos? Vamos a hacer la prueba. Alguien que no sea, por ejemplo, de Aguachapán, aquí tenemos de diferentes apartamentos. Vamos a poner desayuno personalizado a Aguachapán. No sé si me ayuda alguien. Gaby es de Gabriela Teresa. Hola, de San Salvador. Sí, vaya, hagan la búsqueda ahí, por eso me refiero yo, de que la estrategia a largo plazo. Vamos a ver ahorita. Hagamos la búsqueda. En Facebook sería, Luis. Sí, en Facebook. Vamos a hacer una búsqueda por Facebook. Alguien si quiere lo puede buscar en Google también. Ok. Entonces, en las palabras clave, keyword, el SEO, sería mi negocio, mi producto o servicio, y lo que me describe a mí como negocio. Es decir, lo que hablábamos de consumo, ahí era conciertos, eran ventas de diferentes productos, diferentes participantes. Entonces, la estrategia a largo plazo, lo que nosotros tenemos que saber es que, en mi contexto, en mi lugar, yo tengo que posicionar esta parte. Pero también, aprovechando, dónde yo estoy referido, qué público me interesa. Entonces, yo me tengo que volver un referente en el tema de mi departamento, y en este caso sería más como la, digamos, la carretera o donde tiene el rango de alcance de la compañera Janine, pues, porque ese es lo más específico. Entonces, en mi territorio yo tengo que volverme el ícono, tengo que volverme el que me posiciono, por eso aparece la palabra ranking, en el tráfico, quién es el que está llevando la delantera, al momento que las personas hacen las búsquedas. Era como en el marketing, pues, tradicional, si ustedes se fijaban, que una estrategia que utilizan muchas franquicias de alimentos, es que ellos hacen bastante, no sé si se percatan ustedes, las vallas publicitarias, mini señales o mini vallas, dentro de los lugares donde ellos tienen localización, volanteo, de repente, hoy está bastante, que vemos a los chicos que son vallas móviles, y tienen ellos toda la estrategia en diferentes medios. Pues, entonces, nosotros como estrategia de marketing digital, tenemos que validar una estrategia pensando, que no solo, digamos, viene el mes de las madres, viene el mes del padre, etc. Entonces, tengo que tener una estrategia, por lo menos las palabras de batalla, las keywords, son las que yo tengo que aprovechar de ir posicionando en lo que es, pues, el ámbito web. Les repito, ámbito web, Google. ¿Por qué? Porque mucha gente, imagínense que en ese momento no se le ocurre buscar por Facebook, obviamente lo va a buscar por Google, ¿verdad? Va a ser una búsqueda de un producto o un servicio. Entonces, para que sea más rápido, yo tengo que estar posicionado en la manera que yo haya pensado en que mi contenido tiene que tener palabras clave para esos públicos que van a navegar en la web, es decir, el tráfico, y ellos me puedan tener como la primera referencia que van a encontrar en esta búsqueda. Entonces, la estrategia a largo plazo es que nosotros eso lo tengamos, pues, de rigor, ¿verdad? En nuestras campañas, tener siempre, siempre las palabras clave que van a ser, pues, lo que va a posicionar mi marca en lo que es la web. Entonces, no dejemos nosotros de apostarle a siempre estar ocupando nuestras palabras clave. Como les repito, van a ser mi marca, mi producto o servicio, ¿de qué va? Pero tienen que ser palabras bien puntuales, ¿ok? Que nos van a diferenciar, pues, de la extensión. Yanine. ¿Hola? ¿Sí? Bueno, ahorita estábamos haciendo la búsqueda, entonces, no sé la compañera que me iba a ayudar también si qué resultados le tiró por ahí. Creo que Gaby. Sí, Lili. Bueno, yo puse desayunos personalizados en Aguachapán y lo primero que me salió, el lomo y la aguja, como un restaurante. Ok, sí, solo que se siente. Con B, con B se llama el otro, y el cafecito. Ajá, cafecito creo que se llama. Ajá, vaya, está la compañera. Ahí está. Sí. Ajá, el segundo, ya en publicaciones, ya me salió el cafecito. Ok. Sí, ese. Ok. Ok, bueno, qué interesante que Yanine tiene validada. Me encantó eso, fíjense, la felicito, porque tiene un punto bien, que es desayuno personalizado. Es decir, si comparamos la palabra genérica, desayuno, creo que nos tiraría otros resultados. Entonces, qué bien, porque usted tiene un nicho, qué interesante, que usted ya tiene como la palabra clave, es decir, desayuno personalizado. Evelyn Janet tiene un comentario. Adelante. Yo acabo de buscar en Google, y es la primera opción que me sale cuando coloco WhatsApp. Ok. Excelente. Ahora bien, pregunta, tiene usted, Yanine, gracias Evelyn, que encontró ahí en Google, le apareció como primera opción, y en este caso es puro contenido orgánico, pero ¿qué creen ustedes que sería como el factor clave ahorita para que la compañera tenga ese posicionamiento? ¿Cuál creen ustedes que serían los primeros parámetros para que nosotros podamos validar ese posicionamiento que ella tiene? Quizás el departamento, Aguachapán. Obviamente. Ok. Y Wendy y Anette, adelante. Yo creería que también puede poner como su ubicación en Google Maps, ahí en Google, para que no solo le aparezca así como en Facebook, sino que le aparezca también así como los otros negocios que están ahí con su número de teléfono y su ubicación. O por lo menos su número de teléfono, si solo venden en línea. Ok. Buen punto, buen punto. Yanine, ¿tenemos validado ahí en Google Maps? Sí, sí está validado. Lo único que si no tiene es el número, pero sí está validado. Ok. Excelente. Bueno, pero yo creería que, vamos a darle clic acá. Fíjense que la parte más importante, es que ella ya tiene las palabras clave, tiene el servicio de domicilio, lo menciona acá, y obviamente el número de teléfono. pero el punto importante, chicas y chicos, es lo siguiente. Fíjense bien, ella tiene los keywords, pero también, eh, es de revisar la frecuencia de, la frecuencia de publicación, y, el grado también de interacción, o, las recomendaciones que tiene por el momento la compañera. ¿Verdad? Eh, pregunto, Yanine, ¿cuáles serían como las, las opciones que le damos a las personas? Por ejemplo, cuando ya es por primera vez y se hacen clientes, ¿cuál sería el call to action que nosotros hacemos cuando es primera vez y el cliente se conectó, eh, eh, interactuó, pidió, ¿cuáles son las acciones que estamos tomando? Para, para, sí, para estos, estos nuevos usuarios, estas nuevas personas que me están encargando comida, a través de, de WhatsApp o redes sociales. ¿Se requiere como para asegurar la, la compra o el seguimiento después de la compra? Ajá, correcto, correcto. Fíjese que en cuanto a seguimiento, al menos lo puedo estar al pendiente si tanto el servicio de, de delivery, pues bueno, y el producto está bien para su, tanto como la presentación, como el sabor, y si hay algún punto de mejora, les hago saber el, el hecho de que si lo hay, que me lo, pues lo haga saber, para que no tengan pena, que para eso estamos y que lo vamos a tomar en cuenta. Pero, pero últimamente me he basado bastante en cuanto a la atención del domicilio, de cuando reciben el, el producto, porque, fíjese que me pasó con, con un señor que estuve trabajando por una semana, porque en esa semana el, el joven que trabaja para, para nosotros no pudo estar, y algunos clientes se quejaron, de que todo estaba bien, pero el trato del delivery no les parecía. Ok. Y me dijeron que cuando iba a regresar el otro muchacho y así, porque incluso hizo salir a una señora de la tercera edad, en una calle que no es, no es buena calle, sino que es de, de piedras, la hizo salir y me dice ella, el otro muchacho viene, me entregas en la casa, no me pita, no me habla fuerte, pues es bien amable, me dice, todo bien, pero este muchacho así no, no me gusta como es el trato. Entonces siempre trato de ir viendo de que, todo vaya conforme a, así como yo los trato a ellos, desde que iniciamos la, la cotización, se, se hace la venta, el trato de quien la entrega, y lo que reciben, que vaya todo, al menos que sientan, como que no hay una falla de, porque ella me trató bien, el otro no, y así sea, todo vaya, que sea un hilo. Ok. Ok, excelente, entonces, ahí hay un tema de, interesante, por el hecho de que, acuérdese que el ranking, no es, solo puramente, que lo va a dar la gente, por el like, que nos puedan dar, sino que también hay un ranking, que hay que cuidar, y que bueno que usted lo menciona, que también podemos tener, calificaciones posteriores, a que la persona pueda hacer una, un comentario, verdad, a través de, de nuestra, o incluso puede ser, que nos escriban un, un WhatsApp, o que alguien, pues, publique, algún, comentario, pues, negativo, entonces, el ranking, pensando en una estrategia, a largo plazo, que bueno que usted está dando ese seguimiento, y creo que todos lo tenemos que hacer, para que no vayamos a caer, en el ranking, porque, Gerasio no es lo que más cuesta, de hecho, en el, en el, en el grupo anterior, hacían, hacían ese comentario, que estábamos viendo, en el tema de, por ejemplo, en el embudo, que cuando la gente ya compraba, o, a veces había gente, que se retraía de comprar, por algo que pasaba, en el proceso de venta, en este caso, cuando ya nos compra, también el ranking, es offline, y obviamente, se repercute en online, es decir, esos comentarios, que puedan, la gente hacer, ya es también, un aviso, para nosotros, a que ciertos factores, tenemos que, que cuidarlo, en el caso, la felicito, porque como usted, tiene que trabajar, con socios, estratégicos, verdad, porque no es directamente, o sea, usted está, o no sé si lo tiene, repartido, entre, motorizados suyos, o todos son, totalmente externos, no, fíjese que, sí, es directamente, del, del negocio, ah, ok, ok, no trabaja con ninguno, externo, ok, si, si trabajamos, con algunos independientes, pero ahí, ya es diferente, la metodología, porque, digamos, ya el cliente, tenemos, bueno, tengo algunos clientes, que, saben que tengo, el domicilio, del negocio, sin embargo, ya son clientes, de estos otros, delivery independientes, y ya mandan, a pedir con ellos, entonces, ya ahí, pues, si ellos ya tienen, como, esa preferencia, ya no puedo hacer mayor, mayor cosa, con ellos, pero sí, si trabajamos con independientes, es, lo único que, lo mismo, ahí, el cliente, quien manda a pedir, ya, ya el decide, pero, al menos nosotros, tratamos de, de preguntarles, si estuvo bien, si el cliente está conforme, o si hubo algún problema, en la entrega, o algo, si ellos, le preguntan, y él dice que no, pues, de ahí, quedamos, está, está bien. Ok, ok, fíjense bien, para poner la cereza, en el pastel, fíjense bien, en el ranking, algo que nosotros, tenemos que pensar, a largo plazo, fíjense que, hace muchos años, bueno, yo soy originario, del puerto, tengo ya casi 13 años, de no vivir Corea, pero les voy a contar, algo que, podemos adaptar, a esta, a esta estrategia, de largo plazo, en el tema del ranking, fíjense bien, allá existió, una refinería, que se llamaba Raza, era la refinería, de Acajut, la sociedad anónima, Raza, resulta, de que, ahí, venía, pues, en los barcos tanqueros, petróleo crudo, y ahí, se procesaba, y se refinaba, y se convertía, en combustible, pero, siempre existía, como la zozobra, de que pudiese haber, alguna explosión, verdad, porque, eran tanques, obviamente, de diferentes tipos, de combustible, tanto, todas las variedades, de, fina, como también, pues, en el tema, del diésel, porque, ahí, se, se, se procesaba, a todo el crudo, que venía, de, de varias zonas, ¿a qué quiero llegar con esto? En el tema del largo plazo, el ranking, ellos tenían una política, que era de, de que ellos, tenían que tener, cero accidentes, en cada año, entonces, ellos, pues, anunciaban, verdad, con mucho júbilo, cuando, es como parecido, a la central de Zalco, aquí en Susonate, está el tiempo de Zafra, entonces, ellos, pitan, cuando ya han llegado, al día final, de la Zafra, de igual manera, en la raza, celebraban, el hecho, de no tener, ningún accidente, entonces, en Inbound Marketing, tenemos que saber, también, que una estrategia, a largo plazo, nosotros, tenemos que cuidar, nuestro ranking, entonces, cada quien, en el rubro que está, va a definir un ranking, cuál sería, por ejemplo, el ranking para Yanines, el primer lugar, en comida, es decir, en alimentos, que no vaya a tener, reclamos, por ejemplo, en desayuno, que un huevo, le salió, de un nado, o que un tomate, iba ácido, que los frijoles, iban ácidos, entonces, el ranking, una estrategia, a largo plazo, es, cómo va a, vinculado, el mundo offline, y el mundo, online, es decir, tenemos que pensar, en que nosotros, tenemos que mantener, un ranking, verdad, es decir, de posicionamiento, manteniendo la calidad, la calidad de los productos, para quienes, están en temas, de belleza, verdad, que no vaya a haber, ninguna clienta, que se le hizo, un tinte malo, o era, de mala calidad, el producto, etcétera, y así, cada quien, pues, en su rubro, tiene que ver, que una estrategia, a largo plazo, es que, aunque seamos pequeñitos, tenemos que tomar, a consideración, ningún mínimo, parámetro, de quejas, ningún mínimo, parámetro, de insatisfacción, me copian ahí, es decir, el ranking, no solo es decir, de qué me va a servir, solo buscar, estar en el ranking, de posicionamiento, a través de lo digital, pero si, por otro lado, ya a nivel, del producto, servicio, realizado, tenemos también, un bajo, un bajo nivel, de, de, de calificaciones, que es lo que hace, que muchos negocios, de repente, pues, pierdan la gente, el interés, vaya bajando, o sea, baja la calidad, baja la calidad de clientes, y obviamente, baja, baja la venta, y en algunos casos, el, el, el riesgo máximo, es que desaparezca, ¿verdad? Como pasa, en muchos casos, que yo espero, que no sea, en el caso, de sus, de sus empresas, entonces, una estrategia a largo plazo, abarca también, ese ranking, lo podemos copiar, también, de las, de las grandes instituciones, futbolísticas, al que gana, todas las copas, que gana la Supercopa, que gana la Champions, que gana aquí, que gana allá, así, en esa línea, nosotros tenemos que considerar, una estrategia, pues, a largo plazo, abarca todo ese panorama, verdad, tener buena presencia digital, pero también, que mis productos y servicios, tengan, el ranking, correcto, ¿ok? ¿Algún comentario, al respecto? En este momento, no sé, Janine, ¿qué le, qué le ha parecido? Y, quienes han interactuado, Wendy, Silberio, también estaba interactuando, Janine, comentario. Siento que sí, es un punto, bastante bueno, a tomar, en cualquier aspecto, cualquier tipo de negocio, porque, si, una vez me decían, que, todo es una cadena, desde que, el cliente, nos contacta, o porque nos han sugerido, el trato que nosotros le damos, la forma de, de, que nosotros vamos a, a atender, el producto, la entrega, todo es una cadena, porque, es como cuando uno va a un, un comercio, ya sea de, servicio o producto, uno, ve el lugar, se lo recomiendan, digamos, si es, algún restaurante, como por ejemplo, y, le gusta el lugar, le gusta el ambiente, le gusta la comida, tal vez no se queja del precio, porque, saben que, que lo vale, pero que tal si, tal vez, la atención, que le dan, tal vez la persona, que está en ese momento, lo atiende de mala forma, y, no como, le habían recomendado, entonces, esta persona, aunque le guste lo demás, va a decir, no, aquí mejor no, no llego, porque, me trató mal, esta persona, entonces, a veces, hay que cuidar esos puntos, porque, pueda, como empresa, nosotros, hagamos todo bien, pero, haya un factor externo, que nosotros, tal vez, no descuidemos, y no controlemos, y ese haga, que tengamos algún tipo de pérdida, con un cliente potencial. Ok, excelente, Wendy, Janet, ¿cuál? Hola, hola, ok, Gabriela, Teresa, no sé, si está activada, comentario, nada, listo, bien, no había entendido, me quería ir con la duda, no, hoy sí, ok, ok, sí, yo les decía, bueno, de hecho, he estado en el, en el otro grupo, siempre surgen, algunas variantes, puede hacer que a veces, alguna, algún elemento, de repente, lo podamos canalizar, en otro sentido, pero, en resumen, todos los días, nos vamos a topar, con que, el SEO, es prácticamente, el, el pan de cada día, estar nosotros, posicionándonos, en, en esos buscadores, es decir, en esa, en esa, en esa web, pero, tenemos alrededor, pues, diferentes, formas, que nosotros, podemos, también, que sean de ayuda, pues, yo les mencionaba, el tema del backlink, es bastante importante, ¿por qué? Porque nosotros, podemos tener, incluso, muchas veces, ni nos damos cuenta, que en otros, en otros, contextos, no sé si les ha pasado a ustedes, que de repente, a alguien los refiere, y no necesariamente, porque yo he hecho un contacto, con alguna página, específica, sino que de repente, también podemos tener, algún tipo de backlink, porque como, este mundo es bien solidario, en el sentido de las redes sociales, que muchas personas se han fijado, que de repente, yo lo vi un día, siempre estoy como, ahí, pendiente, en las redes sociales, alguien dijo, un día, hola amigos, alguien que me recomiende, un pediatra, bueno, pero no dijo, las tres bebidas, solo dijo que sea bueno, y que me lo recomienden ahorita, me llamó la atención, porque ahí vi dos cosas, que podemos sacarlo, como una lección de vida, en el mundo digital, fíjense bien, me llamó la atención, porque toda la gente, empezó, a, a poner recomendaciones, de esos pediatras, obviamente estoy hablando, en el departamento, pero algo que me llamó, poderosamente la atención, fue en primer lugar, que, empecé a contar yo, hubo como un, una tendencia, entre tres médicos, y entre esos tres, digamos, un comentario aquí, doctor tal, otro comentario aquí, doctor tal, otro comentario aquí, doctor tal, me llamó bastante la atención, porque fíjense que de los tres, curiosamente, fíjense bien, es bien interesante, verdad, porque, prácticamente, quizás el que ganó, en el rating, en el que yo hice el conteo ahí, curiosamente, que fue lo paradójico, de que el que ganó, las mayores recomendaciones, al ver, quizás la página, las páginas, las páginas de, de Facebook, fíjense que fue bien curioso, que el que tuvo más impacto, quizás no tenía, en cierto modo, como mayor, presencia, o cantidad de contenido, entonces, que fue la reflexión, en ese caso, hubieron dos factores, que ahí ganó, el boca a boca, y a pesar de que no tenía presencia, mucha presencia digital, comparado a los otros dos médicos, ¿cómo podemos nosotros valorar, en ese sentido, qué sucedió ahí? Me gustaría que lo reflexionemos, porque dos cosas, uno, el que ganó el rating, al comparar, pues el análisis de su sitio, de su sitio digital, era bastante conservador, pero, obviamente, lo importante, era el servicio, ¿ok? Entonces, no sé qué opinan, alguien ahí, porque los otros dos, es la segunda análisis, que sí tenían, de hecho, tienen como mejores diseñadores, que les trabaja la página, la otra persona, es más como empírico, la persona que le maneja la página, me llamó mucho la atención, porque, realmente, tenía como más, al verlo desde el punto de vista visual, de contenido, estaban más cargaditos los otros, y un poco más diseñados, pero lo tocaba más básico, pero, en el rating salió, de boca a boca, salió más arriba, ¿alguien que me pueda decir un comentario, al respecto de este caso? Para ir cerrando la noche. Buenas noches, Adelante, quizás probablemente, porque, bueno, en algunos temas, la gente prefiere la seriedad, digamos, si usted dice que los otros, tenían más, mejor publicidad, y todo, pero también, es de ver, como usted dice, él ganó el boca a boca, entonces, es por el trato, y el servicio, que él brinda, pero, sí, yo me he fijado, que muchas veces, bueno, yo soy una, que me voy a las páginas, pero yo veo, como, los más serios, y como dicen, el que mucho vende, poco da, entonces, quizás, en ese aspecto, él ganó. Ok, ok, o sea, aquí, son varias reflexiones, pues, de hecho, no es que sea malo, el otro dos, porque, al menos, el que, el que, el que, pues, el que ganó, obviamente, era el tema más, eh, vieja escuela, es decir, él se ha posicionado, por, por una experiencia profesional, pues, y obviamente, en este rubro, quizás, el marketing digital, también va cobrando auge, pues, adelante, Yanine, gracias, Gaby, por el comentario, y con Yanine, cerramos la clase. Quizás apoyo lo que dijo la compañera, y también lo que usted está diciendo, porque yo conozco casos, en cuanto a academias de gastronomía, que hay una que, así como usted dice, tiene años, pero ellos no se dedican mucho a, a la publicidad, así, están en tendencia, sino que ellos se han dedicado más a su, a que lo que hable por ellos es, lo que ellos enseñan, y la calidad de, de estudiantes que sacan de, de su, su, institución. Ok. En cambio, hay otras que se dedican mucho, a darle publicidad en redes sociales, y estar en tendencia, pero el, el nivel de educación con el que gradúan a los estudiantes, deja mucho que desear también, entonces, yo a veces les decía, cuando me preguntaban, ¿qué opinan de esas academias? Y siempre dije, y mantengo todavía, una es más publicidad, que, que enseñanza, y la otra es enseñanza, pero no tanta publicidad, entonces, pueda que en este caso, así haya sido el otro, el otro médico, que haya ganado más la experiencia, y los años que tal vez tiene, a alguien que ahorita, prefiere más, este, ganar, ganar, eh, reconocimiento social, y no tanto el reconocimiento, por su, por su capacidad, o su saber, no sé, así lo veo. Exactamente, bueno, de hecho, es un tema discutible, pero lo que yo quería, quizás, como para cerrar, ahí sería la palabra clave, o la keyword, sería la coherencia, entre lo que, la gente busca, a nivel de, prácticamente, de lo digital, que, que sí funciona, en el sentido de que, lo que se posicionó, fue la coherencia, entre lo que, la persona que hizo el comentario, dentro de mi red de contacto, verdad, eh, porque él especificó, ahora que es bueno, y especificó, que no quería bueno, por eso le decía, las palabras claves, él dijo, quiero bueno, pero no las tres veces, sino que quiero bueno, porque me urge, tenía a su hijito enfermo, y estaba muy preocupado, por, por la, porque creo que tenía, en esa época, unos tres meses de nacido, entonces, bien, es bien complicado, entonces, pero es un tema, pueden salir muchos temas, eh, relevantes ahí, pero a eso me quería referir, que, eh, la parte de largo plazo, tiene mucho que ver, también, con la esencia, de quienes somos, antes de lo digital, quienes somos, como para, para el público, verdad, las personas que estamos, eh, en el día a día, atendiendo, y que nos puede dar, esa, esa caracterización, de tener un ranking, obviamente, por lo que somos, y no por lo que, lo que decimos, entonces, espero que les haya, parecido la clase, de ahora, eh, como tenemos, algunos compañeros, que no han estado conmigo, en, en cursos anteriores, yo siempre les digo, que podemos cerrar, con un comentario, en el, en el WhatsApp, un comentario, ping, es algo positivo, algo interesante, algo negativo, eh, al menos, esta semana, que en primer instancia, están conmigo, que puedan hacer comentarios, y yo los recibo, como aspectos, pues, eh, muy bienvenidos, y les agradezco, ¿verdad? Así que, pues, les deseo un feliz fin de semana, sabemos que solo vamos, de lunes a jueves, de nueve a diez de la noche, para que no estén preocupados, que van a estudiar mañana, la clase de inboxería, hasta el lunes, y Dios, nota vida. Tengo comentarios, de Gaby, y de María, ya estamos bastante, contra tiempo, bien. Disculpe, solo quiero decir, pregunta, con respecto, no, o sea, en la plataforma, aquí no, no van a haber evaluaciones. Eh, fíjense que, tengo entendido, que el inbox, es un poquito diferente, a marketing digital, creo que, creo yo, que no van a haber laboratorios, pero si gustan, yo lo valido, con, con la compañera Verónica, que es la que está, eh, ahí pendiente, y con gusto, yo les voy a dar el feedback, yo creería, de que, es diferente, a marketing digital, ok. Ah, vaya gracias, sí, porque yo estaba esperando, como la inscripción, pero, solo marketing, me sale, ya les voy a, eh, averiguar por ahí, si están activos, si no, mañana, mañana, les, les escribimos, porque a veces ya, a esta hora, solo monitorean, que se inicie la clase, y a término medio, pero, yo con gusto, les, les averiguo, ¿les parece? Sí, Lick, gracias. Ok, entonces, pues, un feliz fin de semana, ya estamos, mucho tiempo extra, 22, 14, que tengan un feliz, descanso, yo todavía me quedo, hasta las 11, pero me escriben, si tienen alguna otra duda, ahí, y los comentarios positivos, interesantes, y negativos, ahí voy a estar pendiente, en el WhatsApp, que Dios me les bendiga, y una feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Un gusto, que descansen. Gracias. A la orden, bendiciones. Lick. Hola, hola, María José. Entonces, ahorita solo tendremos que estar entrando, hasta que usted nos haga saber, si habrá evaluaciones o no. Sí, yo, yo mañana, si usted le verivo, si al caso me responden a alguien, en el chat de inglés deportivo, si no, yo les doy feedback ahí. Muchas gracias, Lick. Temprano, a la orden. Felicidades. Felicidades. Felicidades.